Ay si... Vengan... Aquí graben, agarren, agarren allá, venga... Ey, miren estos mangos... Estos mangos... Si tan buenos... Si tan buenos Eris, te embromásate... Porque mira... Estos mangos tan buenísimos... Ay... Y Yari... Y Carolina... Dílale a ti otra vez cómo es... Oye eso... Yari Bartoli, Carolina y Eris... Pero perdieron todo... Estos mangos tan buenísimos... Estos mangos tan buenísimos... ¡Dande, chupe usted, déme la semilla! ¡Dale un saludo a Yari! ¡Dale un saludo a Yari! ¡Dale un saludo a Yari! Un saludo mija... Aquí estamos gozando... Con la familia entera... Teresita, César... Todo de Judy... Estamos gozando aquí... Comiendo mangos... Yo no como... Pero ellos están comiendo por mí... Y don Luis... Luis dice que le pasen la... A la mangos... Pero no le manden para allá... Porque usted está muy lejos... ¡Venga, venga, venga! ¡Mango! 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 Se peña aquí... Se peña aquí... ¡Se están perdiendo de todo! Y Eris... ¿Cuándo haces tu clase? Para que no te quemes... Será mejor que vengas rápido... Mira, estamos en tiempo de mango... Mira... Si te quemas... No te van a traer en diciembre... Ya lo saben... ¡Mira! Estos mangos están más buenos... ¡Mira! 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 Sí... Dime jebisito, tú... Apriguelo, sí... Cuidado... Cuidado... ...tocí nada... ...entonces... ¡Habla! ¡Habla! cuando movía la quejada. ¡Hey, papá! ¡Descuenta mamá! Ya, ya, ok.